Son las 3 de la tarde, estamos partiendo desde Fiambalá por la ruta escénica de los 6.000 que son unos 200 kilómetros hasta el Paso San Francisco, cruce internacional con Chile. No sé si alcanzaré llegar hasta allá y volver porque ya estoy arrancando medio tarde, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ahora estamos pasando por Quebrada de las Angosturas, son unos 10 kilómetros de camino sin mozo y de cornisa, con unas vistas impactantes. Increíble lo que me pasó hoy, me pasé como 2-3 horas buscando en Fiambalá un alojamiento para poder dormir, cosa que no encontré por ningún lado. Ya estaba un poco frustrado y la idea era instalarme en Fiambalá y poder ir a hacer el Balcón del Pisis, pero ya se me había hecho un poco tarde. Entonces buscando en Google Maps encontré que había un paraje que se llamaba Cortaderas, a 100 kilómetros, iniciando la ruta de los 6.000. Desde este punto llamado Cortaderas es de donde sale el camino de Ripio para ir al Balcón del Pisis. Busqué en Google Maps, hice Zoom y encontré que había un hotel llamado Hotel Cortaderas. Dije, bueno, me arriesgo y voy hasta allá. Se veía bastante bueno el hotel. Dije, seguro que no debe haber lugar porque estamos en una semana largo. Llegamos acá al hotel, ingresamos y le digo, por las dudas tenés algo disponible de alojamiento. Me dijo, solamente me queda una habitación disponible, que es una cuádruple, pero nos cobraron la tarifa doble, que son 20.000 pesos. Y el hotel está increíble. El hotel es prácticamente el único lugar que hay, desde Fiambalá hasta el Paso San Francisco con Chile. Es el único lugar que hay acá y es un hotel enorme. Tiene distintos sectores. Es como un parador turístico en sí mismo, con una cafetería o un restaurante espectacular. Tiene un vivero y tiene una vista acá, una laguna muy, muy linda. Como les decía, el hotel me costó 20.000 pesos la noche para una habitación doble, que es enorme. Tiene desayuno incluido. Tiene Wi-Fi, que en este momento no está funcionando. Pero bueno, me dijeron que supuestamente en poco tiempo va a volver. Cosa que es muy importante porque en toda esta zona no hay absolutamente nada de señal de teléfono. Así que, si vuelvo Wi-Fi, estaría de 10.000. También tenemos estacionamiento cubierto. Y, que otra cosa, bueno, creo que era eso más que nada. Acá tiene una mesa, una sala de juego con pool, metegolf. Y la verdad que la ambientación del hotel está increíble. Me encantó. Esta es la zona del restaurante y calcetería. Acá hay una zona donde venden todo tipo de artesanías. Mermeladas, vinos, ponchos y varias cosas más. Hoy es un día muy, muy ventoso. Peñón, franquete ahí. Se me movía el auto. La cantidad de viento que había, increíble. Todavía estoy a unos 100 kilómetros aproximadamente de la plaza San Francisco en Chile. Así que voy a seguir camino hacia allá. A ver si puedo llegar. A ver qué tal está el lugar por la fruta de los seis miles. Después de haberme instalado en el hotel, estoy retomando nuevamente la ruta de los seis miles. Camino hacia el paso de San Francisco. Así que vamos a ver si puedo llegar hasta el límite para hacer esta ruta y ya después volver para el lado del hotel. Hay un viento que baja de la montaña. Impresionante. Trayendo arenilla. Hay una banda de guanacos con mis puñes acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Hice una pequeña parada. Estamos a la altura de Las Peladas a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se siente un poquito la falta de oxígeno y la ruta está increíblemente tranquila. Pasan casi nadie. Ahora en este momento hay algo de viento, pero no tanto como hace algunos kilómetros. Hace un ratito pasé lo que es la quebrada de ojos del salar negro, si no me equivoco. Y miren lo que son estas vistas espectaculares. Muy, 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 muy bellas. Hay que estar muy atentos si vienen a esta zona, a este lugar, el tema del combustible. El único lugar para cargar combustible es en Fiambalá y de ahí hacia adelante no hay más nada. Absolutamente nada. Hay unos 200 kilómetros aproximadamente hasta el Paso San Francisco. Y bueno, yo llené el tanque. Mi idea era ir a conocer el Balcón del Pisis, pero como ya se me había hecho tarde, no lo pude hacer. Así que para el hotel hay unas portaderas y bueno, logré que me den una habitación. La conseguí. Y bueno, me vine para este lado para seguir la ruta de los 6000 y tenía la idea de llegar hasta el Paso Internacional, pero bueno, me puse a calcular un poco el tema del combustible y tengo miedo de llegar hasta el Paso Internacional, luego volver y que no me quede combustible para ir mañana al Balcón del Pisis y volver hasta Cortaderas y de ahí volver hasta hasta acá en Balá, así que bueno, voy a ahorrar un poco el combustible y voy a volver desde acá a las portaderas, pero super recomiendo que hagan esta ruta porque la verdad es que el combustible en casa son muy lindos, son muy de correr. Ahora sí se vino el viento con todo, el clima es totalmente impredecible acá en esta zona, de a rato se calma y de a rato el viento viene con todo y te cagás de frío, recién estaba la remera, ahora me tengo que poner la campera. Bueno, ahí se calmo nuevamente. Así que hay que estar bien preparados, hay que traerse abundante agua, comida y combustible más que nada. La ruta de los 6000 es una ruta escénica que se pasa por lugares donde se alcanza a ver algunos de los picos de volcanes inactivos más altos del mundo, que están sobre los 6000 metros sobre el nivel del mar, por eso se llama los 6000. Lamentablemente yo no sé explicar o ver dónde está cada uno de los volcanes, incluso no sé si sobre esta ruta se alcanza a ver todo, pero bueno, estaría bueno hacerlo con algún guía, lo cual lamentablemente no pude hacer porque llegué a media tarde a Fiambalá, los tours salen tempranos. Los tours que se hacen son, te llevan primero al balcón del Pisis y desde ahí, sobre algunos caminos de ripio, te llevan a ver algunos de los volcanes, estos que se llaman volcanes de los 6000. Así que bueno, lamentablemente yo estoy haciendo esta ruta y la vista es el plan, pero no sé exactamente cuáles de cada uno de los puntos son los picos más altos y los volcanes en sí, pero bueno, de todas formas, está muy buena esta ruta. Crucé unos 3 o 4 puntos que se llaman refugios, este es el refugio número 4 si no me equivoco, que hay una casilla como para guarecerse, no sé, supongo que ante alguna tormenta nieve o algo de eso, y tengo entendido que desde ahí puedes pedir algún tipo de auxilio. Ese es el complejo turístico y hotel Cortaderas donde me voy a quedar esta noche, está acá justamente en el paraje Cortaderas. Para completar un poquito la información de los 6000, acá estoy nuevamente en el hotel y estoy leyendo una de las revistas que está acá y dice que en Catamarca se encuentran algunos de los montes más altos del mundo, exceptuando los montes del Himalaya en el continente asiático, la porción catamarqueña de los Andes reúne el conjunto de alturas más elevadas del planeta. Una veintena de moles superan los mil metros de altura sobre el nivel del mar y de ahí es que son bautizadas los 6000. Entre ellos se encuentran la segunda y tercera altura de América, los Ojos del Salado que se comparten entre Catamarca y Chile y el Pisis que se comparten entre Catamarca y La Rioja, que son también los dos volcanes más altos de todo el mundo. Este es el listado de precios de las habitaciones, por lo menos ahora en mayo de 2023. Una single con desayuno incluido 15.000, la doble 20.000, la triple 27.000, la cuádruple 32.000, los dormes que son habitaciones compartidas, que no te dan ropa de cama ni desayuno, sale 3.000 pesos por persona. Esta es la habitación en el Hotel Cortaderas donde me estoy quedando, es bien bien amplia, prácticamente tiene casi un living acá, es una cuádruple con una cama king size y dos camas simples, nosotros solo somos dos personas y nos cobraron la tarifa doble que son 20.000 pesos. Entonces, acá hay un pequeño armario, una mesita. Acá hay una vista a las montañas, pero ahora hay un viento increíble que vuela a arenilla y no hace prácticamente nada, además de que la ventana está un poquito suya. Tienen calefacción, porque está un poco fresco ahora, acá hay una mesa, un par de silloncitos. Esto es un pequeño antebaño, que está bastante fachero, acá estoy yo. Y este es el baño, amplio también, con bañera incluida. Y también tiene una ventana a la que se ven las montañas. Hay que tener en cuenta que en estos lugares así de montaña que están en el medio de la nada prácticamente, hay ciertos horarios en que se puede usar el agua caliente para la ducha. En este caso es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche o 10 y media si no me equivoco. Porque bueno, tienen que prender unas calderas para poder calentar el agua y no lo prenden durante todo el día. Así que esas son las horas en las que te puedes bañar con agua caliente. Ahora toca una ducha y después ir a cenar algo. Mientras espero que me traigan la cena, me pedí un vinito de acá de la zona que se llama Tierra de Volcanes. Ahora les voy a probar a ver qué tal. Y de entrada también unas aceitunas de acá de la zona. Me pedí unos tallarines con boloñesa más el vino. Me costó en total unos 5.200 pesos que son un poquito más de 10 dólares en este momento. ¡Gracias! Good morning. 7 y media de la mañana, cara de dormido. Vamos a desayunar. 8 menos cuarto, aún está de noche. Recién está empezando a quedar un poquito. Así que ahora vamos a desayunar. Acá nos trajeron queso, fiambre, agua caliente, algunos panes, algunas tostadas. Tenemos tés, cafés, queso crema, dulce de leche y estas básicas de barro que están muy lindas. 8 y media de la mañana. Partimos desde la ruta 60 por el Camino de Ripio. Fácil intento de subir al Balcón del Piscis. Son las 9 y media de la mañana. Ya estoy nuevamente en la ruta 60. Porque, bueno, agarré el Camino de Ripio. Que nace desde ahí. Hice unos 15 kilómetros aproximadamente. Y ya había subido unos 600 metros de altura. Estábamos más o menos en los 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y el problema era que, como estoy en un auto que el motor es un poco chico. No es muy grande el motor. Por ahí a esa altura se te empieza a punar el auto. Entonces tenés que bajar a segunda o a primera. Y empezás a consumir mucho combustible. El tema fue que yo ayer cargué en Fiambalá. Llené el tanque. Porque obviamente hay que preverlo. Pero luego cuando llegué a Cortaderas y me alojé en el hotel. Seguí por la ruta 60, por la ruta de los 6000. Hice varios kilómetros más. Entonces, bueno, también consumí bastante combustible ahí. Y cuando empecé a hacer el camino hacia el Baicón del Pisis. Tenía un poquito más de medio tanque. Y en los 15 kilómetros que hice, consumí bastante. Entonces, bueno, por precaución. Me volví. Así que estoy un poco frustrado. De todas formas, con esto no es que quiero asustar a los que tengan pensado ir en auto. Por lo menos el pequeño trayecto que hice yo. Creo que se puede hacer en auto tranquilamente. Ayer vi un muchacho, un grupo de gente que bajaba en un auto parecido al que tengo yo. Y me dijo que se puede hacerlo tranquilamente. Que ellos subieron en dos horas. Más allá de que el GPS le marcaba como cuatro horas. Y a la vuelta me dijo que le pusieran una hora, una hora y cuarto. Así que bueno, se puede hacer tranquilamente. Pero hay que prever el tema del combustible. Yo después de los 15 kilómetros aproximadamente que hice, la vuelta. Prácticamente ni utilizas los cambios. Porque pones punto muerto y ya la misma pendiente te va trayendo. Solamente va frenando y lo hace mucho más rápido. Pero bueno, como desde ahí también me quedan 100 kilómetros para volver hasta Fiambalá. Hasta la estación de servicio. Se me hacía muy complicado calcular si realmente iba a llegar o no. Hasta el vaticón del Piscis y después poder regresar. Así que, por las dudas, me volví. Había una parte en que bajan unas vertientes de agua muy chiquitas y estaban congeladas. Porque bueno, era temprano en la mañana. No había viento muy muy fuerte, pero sí hay viento. Porque evidentemente hay viento todos los días en esta zona. Según nos dijeron la gente del hotel. Pero bueno, creo que con el combustible adecuado se puede llegar. Por lo menos la parte que hice yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!